En medio de la naturaleza y con una fogata de testigo, Bronco realizó la producción de Alguien Mejor Que Yo. Está hecho con mucho cariño y con mucho amor y estamos muy orgullosos de poner en ese video esas imágenes tan bonitas, esos paisajes de nuestro estado de Nuevo León. El paisaje campirano y el caballo Bronco sirven para ilustrar la composición de José Luis Roma del dueto Río Roma. Realmente es un musical donde aparecemos nosotros. La historia ahí con flachazos aparecen actores que son los protagonistas de la historia. Los preparativos de la producción demandaron cerca de tres meses y la elección de la modelo no fue nada fácil, ya que además de ser hermosa, tenía que saber montar a caballo. Es una historia complicada, entre comillas, de honestidad, de va y me voy. Este, aquí llego porque tengo muchas historias en mi piel. Tú mereces a alguien mejor que yo, alguien que tenga limpio el corazón. Es una manera honesta de ser con la pareja, no, pero cuando quieres terminar una relación y siempre desearle lo mejor a esa persona. Tú te mereces ser feliz de amor, y yo solo te causaré dolor, cuando lo vas a comprender. La canción es un paso más hacia el pop, manteniendo el ritmo y el sonido característico de Bronco, que sigue montado en el éxito. Jessica Maldonado, Telemundo. Una canción muy bonita, así que le deseamos muchísimo éxito, que estoy segura lo van a tener a los chicos de Bronco con este tema.